Este es el mejor juego de móvil Que ha salido en los últimos 5 años Y estamos aún a un 40 35-40% Y supongo que esto es lo que le molestará A los Bihoyo Players, ¿no? Porque como en esos 5 años entra Tanto Genshin Impact como Bueno, técnicamente 5 años También es Seven Deadly Sea Grand Cross, ¿no? Pero entra como Genshin Impact Como Honkai Star Rail Pues claro, les ha salido espuma por la boca Yo reconozco que este último parche Por ejemplo, Black Hustle Ha sido un lanzamiento muy pobre O sea, es que de momento lo único que he dicho Es que el juego aún tiene muchísimo más que demostrar Que ha tenido una mala actualización Es que, no sé, yo creo que la gente no sabe No sé, tío O sea, literal La gente que ha comentado mierda No se ha visto el vídeo Y si había streamers reaccionando a mi vídeo y echando pestes Yo creo que tampoco se lo han visto Yo creo que esto, como no ha quedado claro Muchas veces, porque se ve que no he hecho Suficientes veces el top de mi top de gachas Creo que toca volver a repetirlo Y vamos a hacer por vigésimo cuarta vez Mi top de gachas Pero bueno, antes de hacer mi top ¿Vale? Antes de hacer mi top Quiero avisar desde ya Que esto, como siempre, es mi opinión ¿Vale? No quiero que nadie se me eche Se me eche al cuello Os pido, por favor, respeto ¿Vale? Porque Por mucho que yo tenga una opinión Y que me guste más un juego O me guste más otro Pues no deja de ser eso, ¿no? Una opinión Así que, pues eso Os pido respeto, ¿vale? Si vuestro juego favorito Es uno de los que yo voy a poner Por debajo de uno Que a mí me guste más De verdad que os pido perdón Y que no pretendía lo dicho Faltaros al respeto, vaya Creo que hice Uno Que fueste mi opinión Si no recuerdo mal Y otro Que fuese De forma objetiva ¿Vale? Si no recuerdo mal Puse Mi opinión Y luego es Opinión Pero aquí es Entre muchas comillas Objetiva ¿Vale? Vamos a ponerlo Entre muchas comillas Porque creo que Es muy difícil ser objetivo Así que Eh Evidentemente Pues eso Tenedlo en cuenta Que nunca puede ser Plenamente objetivo ¿Vale? Aquí voy a intentar Que lo sea Pero Pero es muy difícil Porque al final Objetivamente Hay que tener en cuenta Demasiadas cosas Porque Ya no es solo La calidad del juego De las cosas Que han Que han ido entrando Y demás Sino que creo que también Hay que tener en cuenta Sobre todo El tiempo Que se ha mantenido En el top Y eso pues Cosas como el Dokkan No lo pueden Cosas Nadie puede igualar Al Dokkan ¿No? Entonces Simplemente por eso Por ejemplo El Dokkan Debería estar Extremadamente arriba Mucho más arriba De lo que yo le pongo ¿No? Entonces Pues eso Sería mi opinión Personal Y Una opinión Objetiva ¿Vale? Insisto que esto Es mi opinión ¿Vale? Lo primero Lo más importante De todo Yo por norma general En estos tops No meto a los juegos De mi joyo ¿Por qué no meto A los juegos de mi joyo? Me diréis Pues porque creo Que es injusto Y me diréis Bueno es injusto ¿Por qué? Bueno porque esa gente Lo hace todo Demasiado bien Entonces Mi joyo Siempre va a estar Por arriba Y como no quiero Que mi joyo No por nada Porque como no quiero Que mi joyo Monopolice El top Pues por norma general Lo sacaba del top Pero creo Que a día de hoy El El gacha definitivo Tanto para mí De hecho Tanto como Opinión objetiva Insisto Como Mi opinión Es el Starrail Este para mí Es mi juego favorito Ahora mismo Para mí es El juego más completo Que hay El que tiene Unas actualizaciones Más curradas Y con mayor calidad El que tiene Un sistema de personajes Que me encanta Una historia Que me encanta Al final Juegos como el Starrail O juegos como el Genshin Eh Hay que tener en cuenta Mucho El hecho de que sea Una historia original Y que sea una historia Original Buena Pero Sigo pensando Que es injusto Meter a los juegos De mi joyo aquí No porque no se hayan ganado Estar aquí Porque Yo sí que es cierto Que no he jugado Al Honkai Third Este Eh Pero no dudo Que sea un buen juego Sin embargo Desde que salió Genshin Impact Se han convertido En los titanes Del universo gacha Creo que son Insuperables Entre otras cosas Porque tienen Una cantidad ingente De dinero También porque se lo han ganado Pero insisto No No me gusta Ponerlos en los tops Porque me parece injusto En cualquier caso Incluso metiéndolos en los tops Starrail Está por encima De cualquier cosa Dentro de mi opinión objetiva Muy posiblemente De una opinión objetiva Perdón Muy posiblemente Aquí metería Genshin Impact Pero ojo No voy a meter Genshin Impact Y Genshin Impact Sí que lo voy a dejar de lado Aunque Eh Voy a poner Así como una especie De Eh De slash ¿Vale? Porque pienso Que Genshin Impact Sigue estando A un nivel de calidad Sencillamente Eh Muy por encima De cualquier Otro gacha Del mercado No lo meto aquí Porque creo que Insisto Está a otro nivel Y para lo que es El estándar De un juego de móvil No tiene sentido Meterlo aquí Y sí Los juegos gacha Han evolucionado Los juegos gacha Ya no solo salen en móvil Muchos juegos gacha Ya salen con su propia Versión de PC Pero Eh Una cosa no quita la otra Para mí Genshin No es un juego de móvil Y no Lo quiero meter En el top Insisto que esto es Mi opinión personal Cada uno que Que llegue a la A la suya propia Eh Pero Genshin Impact No lo quiero meter Aún así Como veis Lo meto en slash Para que los Mihoyo Lovers No se me tiren al cuello Porque ya lo han hecho Y honestamente Me coméis los cojones Con todo el respeto Del mundo O sea Me da absolutamente igual Vuestra opinión Porque al final Yo tengo la mía Pero Eh Os doy Os doy la mano Y os acepto Que Genshin Impact Es Lo mejor Que ha hecho La empresa Un juego gratis En muchísimo tiempo De hecho lo he dicho Muchas veces Que para mí Genshin Impact Debería ser de pago O sea que a mí Me haces pagar 70 pavos Por Genshin Impact Y yo te los pago Porque creo que tiene Una calidad inmensa Pero para mí No es un juego gacha Y por muchos motivos Motivos que Si a alguien le interesa Los desarrollo en otro vídeo Pero ya estaría Continuamos con mi opinión ¿Vale? Tanto en mi opinión Como en la opinión objetiva Este es el mejor juego que hay Posteriormente Mi opinión ¿Cuál es el segundo Mejor juego gacha Del mercado? 7DS Lo odio Lo odio con Todo mi corazón Me da mucho asco Le escupiría en la boca Si no le gustase Que le escupiesen en la boca Pero es el mejor Eh Precisamente comenté En el vídeo anterior En el que Tanta gente se enfadó Que siempre tomo A 7 Deadly Sins Como ejemplo Porque como gacha Este sí que sí Gacha De una empresa Entre comillas Normal No sé en el Marvel Hasta qué punto Es un titán De De la Del desarrollo de videojuegos ¡Grande Genshin! Hostia Las aventas de aquí Las tengo que mover Un segundo Ahí está Muchísimas gracias Ole Muchísimas gracias amigo Muchas gracias Te lo agradezco muchísimo Muchas gracias por esos 8 mesazos Te lo agradezco un montón Muchas, muchas gracias Sí, lo más normal es que lo suba Lo dicho Lo comenté en el vídeo anterior Genshin Impact Simplemente tiene una calidad O sea, Genshin Impact Perdón 7 Deadly Sins Simplemente tiene una calidad Espectacular Soy de las personas Y yo creo que esto Creo que lo tiene que admitir Todo el mundo Que piensa que la pandemia Ayudó muchísimo Tanto a este juego Como a este juego Es decir Si la pandemia No nos hubiese tenido Encerrados en casa 24-7 Estos juegos No habrían sido Lo que son A día de hoy Pero Casualidad Genshin Impact Es un juego chino Y El COVID Nació en China No sé yo No seré yo Quien diga Que a lo mejor Bueno Algún murciélaguito Fue lanzado Por algún CEO de mi joyo No quiero decir yo nada Pero bueno Evidentemente es broma No estoy diciendo Que nadie haya cometido Terrorismo biológico Pero bueno A nivel de gacha Para mí 7 Deadly Sins Más allá de que El anime que tiene No me gusta Creo que es El mejor Lo he dicho Lo he dicho Y lo dije en el video anterior Es el que más Se ha sabido reinventar Es el que más Modos de juego variados Ha sacado A pesar de que Evidentemente se mantiene En el mismo gameplay Porque al final Estamos hablando De un juego de móvil Y el gameplay De un juego de móvil Siempre va a ser el mismo No sé Como aún hay gente Que piensa Que un juego de móvil Va a cambiar De un modo de juego A otro Algunos cambian Pero por no imaginar Siempre va a ser lo mismo El Dokkan Siempre va a ser Pelar bolitas Petar bolitas Perdón El Yo que sé El 7 Deadly Sins Siempre va a ser Juntar cantitas Conseguir ordens de ulti Tirar ultis Etcétera El Black Clover Siempre va a ser Pues bueno Tirar tus habilidades En el orden correcto Etcétera Etcétera Entonces pues Más allá de eso Creo que los modos de juego Que ha sacado 7 Deadly Sins Y Y las actualizaciones Que ha sacado 7 Deadly Sins Han sido las que Mejor han sentado A un juego gacha Y más Frescor Les ha aportado Pero Por desgracia A pesar de que A mi no me gusta Lo tengo que poner aquí Porque es Lo que hay O sea Creo que es el mejor Tercer puesto Para Dokkan Si tuviese que tener Un premio a la longevidad Evidentemente estaría El primero Es increíble Que un juego De petar bolitas Pepe pero Que hace sí No solo Tú ya me entiendes Un juego de petar bolitas Esté En su Noveno aniversario La franquicia De Dragon Ball Hace Auténtica magia Evidentemente Si este Si Dokkan Battle No fuese un juego De Dragon Ball Hubiese cerrado Hace ya muchísimos años Pero Son dos cosas Es un juego de Dragon Ball Y está muy bien llevado Akatsuki Hace magia Lo hace muy bien Muy buenas celebraciones Muchísima generosidad Muy buenos eventos especiales Que es lo que siempre he dicho Para mi Seven Deadly Sims Es un 9 todo el año Pero Dokkan En aniversarios Y en celebraciones Es un auténtico 11 Es una barbaridad Dokkan Dos veces al año Se convierte En el mejor juego De la historia Evidentemente Exagerando bastante ¿No? Entonces Dokkan Lo tengo que poner aquí Me parece simplemente Espectacular No tengo mucho más Que decir al respecto Se merece estar ahí Es lo que es Aquí es donde ya se complica Un poco la cosa Aquí entran ya Evidentemente Mucho Mis gustos Y entran mucho Pues otro tipo De aspectos ¿No? No voy a meter En mi opinión En mi opinión objetiva Si que lo meteré A un juego como Epic Seven Porque yo lo he jugado Muy poquito Entonces no tengo mucha idea Y no ha conseguido Engancharme Con lo cual Yo no lo voy a poner aquí Aquí en mi opinión El siguiente juego Es el Dragon Ball Legends De nuevo Un inicio Muy malo Muy Muy malos Primeros años Pero Después Muy 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 buena Continuación Y muy buenas Actualizaciones De cara a calidad de vida Con el paso del tiempo Tiene cosas Eticas Malísimas Increíblemente Desagradables Como es el cap De los cristales Y demás Pero Una cosa no quita La otra Para mi Jugador PV pero Jugador que le encanta Pegarse contra Contra los demás Y medir tu habilidad Es con diferencia El mejor gacha Para eso De hecho Se mea En todo lo de arriba Porque este no tiene PVP Este no tiene PVP Y este PVP Es puro RNG Y puro a ver Quien le mete más dinero al juego Y demás Que este también ¿No? Pero este depende mucho más De la habilidad personal Porque requiere De manos Para jugarlo Esto Una persona que no tiene Ni puta idea de jugar Va a perder Por mucho dinero que le meta Y aquí no Aquí no vas a perder Porque es pegar 4 taps Este es un juego Difícil De jugar Difícil Vamos a entenderlo ¿No? Teniendo en cuenta Que es un juego de móvil Así que Dragon Ball Legends Se queda por aquí Y finalmente A pesar de El videíto Que he subido Este Este sábado Black Clover Mobile Está en Mi posición Número 5 Lo que yo he dicho En este vídeo Es que este juego Tiene potencial De sobra Para ponerse Al menos Aquí Creo que Insisto Creo que un titán Como esta Rail Es insuperable Lo siento No se puede superar A mi joyo Se han hecho con Es que no sé Es que hacen las cosas Demasiado bien Creo que Parten de un presupuesto Que es sencillamente Insuperable Evidentemente Con tantísimo dinero Pues Es normal Que sean insuperables Pero ojo También tienen que saber Hacer las cosas bien Y por supuesto Creo que Se merecen estar Donde están Pero para mi Y lo digo Totalmente en serio Si no se cagan encima Y si siguen haciendo Las cosas bien Que han hecho Insisto Muchas cosas mal Para mi Este juego Tiene potencial De sobra Para ponerse top 2 Para mi A día de hoy El juego Está top 5 Por supuesto Creo que puede mejorar Por otro lado Opinión objetiva Dokkan Por el simple hecho De los años Que llevan en el mercado Epic 7 Epic 7 Por el simple hecho De los años Que llevan en el mercado Estos dos juegos Son los que Más recomienda Prácticamente todo el mundo Es lo que hay Epic 7 A pesar de no ser De una Porque creo que no es De una franquicia De anime No lo sé Corregidme si me equivoco Tampoco hablo Con mucha idea Es un juego Que se ha mantenido En el top Durante muchísimo tiempo Y que todo el mundo Dice que es perfecto Entonces Es que es lo que hay O sea Yo creo que Que hay que reconocérselo Que evidentemente Tiene que estar en un top A pesar de que a mí No me haya convencido No me haya conseguido Enganchar No me haya conseguido Convencer Creo que se merece Estar en una posición En este top Que insisto A pesar de ser Una opinión objetiva Puede ser Que tenga Menos conocimiento O que me falte Conocimiento Sobre algunos juegos Que yo no haya probado O que no sepa De su existencia Siquiera Y Es posible Que El Blazing Es posible Que bueno Que esto variase Un poco En mi opinión Si lo llegase A probar O cosas por el estilo Pero Dokkan Yo creo que es Sólido top 2 Son 9 años De juego Algo tiene que hacer bien Sencillamente Y que cada año Este top grossing En Dos, tres veces al año O sea que evidentemente Algo bien Tiene que estar haciendo Epic 7 Es sencillamente Increíble Su player base Es súper fiel Quien ha probado El Epic 7 No tiene huevos A decir que es un mal juego O por lo menos Yo creo que No conozco a nadie Que me haya dicho Que es un mal juego Si que me han dicho Que es un simulador De Farmear Weaver Pero nadie Me ha dicho Que es un mal juego Entonces Creo que se merece Un puesto aquí 7 Deadly Sins Incluso podría Estas posiciones Podrían cambiar perfectamente Para mi 7 Deadly Sins Podría estar por arriba Pero con la cantidad De gente que me ha hablado Bien del Epic 7 Pues prefiero poner Epic 7 tercero Y 7 Deadly Sins cuarto Pero me da totalmente igual Esto yo creo que sería Una opinión Medianamente objetiva Podrías poner cualquiera Los dos en cualquier posición Teniendo en cuenta Que 7 Deadly Sins Es una mierda de anime No entra esto aquí Da igual Puedes poner a cualquiera Por encima del otro Creo que los dos son muy buenos A nivel de De tal A nivel de De reinvención Y demás Sigo pensando que 7 Deadly Sins Pues es Es espectacular Y finalmente aquí Pueden entrar muchas cosas Aquí puede entrar El Legends Aquí puede entrar Yo que sé El tal Pueden entrar Muchos juegos Pero por respeto A A lo que ha conseguido A pesar de ser un juego Creado para lo que está creado Un juego como el Nike Tiene que entrar en este top Consigue Tiene una Player Base También súper fiel Un montón de jugadores Y hay que reconocer Que el juego Es Cuanto menos Cuanto menos Original Yo no he jugado mucho He jugado muy poquito Pero al igual que el Epic 7 Todo el mundo que lo ha probado Me lo ha dicho Es un muy buen juego Que sí Evidentemente Lo que más llama la atención Es que está hecho Para que se le muevan Las carnes A las señoritas Mientras disparan Pero que eso pasa A un segundo plano Porque se convierte En un juego Bastante interesante Por supuesto Podría entrar Muchos otros juegos Dentro de este top Yo no No tengo mucha idea Porque hay muchos Que seguramente No conozca Y demás Pero creo que esto es un top Bastante acurado Luego ya cada uno Tendrá su Su opción Y su evidentemente Derecho A insultarme De todas las formas Que vaya Que vaya creyendo El eterno top 1 Eterno número 1 Será siempre El Naruto Blazing Por lo que significó Para mí Por Para mí también Ser El juego Con un sistema De banners Más top Que he visto en mi vida Era maravilloso Este juego A la hora de sumonear Tenía Tenía banners Espectaculares Y lo único que sepas Amigo mío Es que te echo de menos ¿Vale? Espero que algún día Salga Boruto Blazing Por mucho que odie Boruto Y odie la franquicia De Naruto A día de hoy Porque parece ser Que solo está hecha Para sacar merchandising Pero que sepas Que te espero No sé si algún día Nos volveremos a ver Pero te espero Así que este es mi top Tanto mi top Subjetivo Como mi top Objetivo De gachas Del mercado Actual Espero que os haya gustado Dejadme el vuestro En los comentarios Chao 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 Chao